Música 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 Compadre Juan, como la vez Música 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 Eres bien como a tu infigura, con la voz de mi casa se va a bailar Con la voz de mi casa y la suficientemente, como en aquella ropa de infigazzi Con la voz de mi casa y el lujo que se que se perdió Con la voz de mi casa y el hambre de la vida, con la voz de mi casa y el hambre de la vida ¡Gracias! 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 A ver a dónde van ¿Dónde van? Bueno, compadre Quedamos que el público iba a ser testigo ¿Quién bailaba mejor? ¿Quién lo hizo mejor? Tienen un bonito premio esa noche Pero queremos ver quién hizo mejor Quedamos que el público nos diga ¡Un fuerte aplauso para Reina! ¡Fuerte el aplauso para Reina que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para Reina! ¡Fuerte el aplauso para Karina! 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 ¡ ¿Ganó ella? ¿Qué les parece? Hicemos un concurso, a ver que gana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queremos hacer un concurso? A ver por ahí, Toño. Muevanse como ustedes fuertes. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿El gusano se mata? ¿El gusano se mata? ¿Sí? Muevanse como ustedes pueden, que lo hagan mejor, con un fuerte aplauso. A ver nuevamente, fuerte el aplauso para... Para Reina, fuerte el aplauso. No chingue, no manche, fuerte el aplauso, que se escuche. Fuerte el aplauso para... Fuerte el aplauso para Karina, que se escuche. ¿Pero qué les parece si mejor a las tres les damos un bonito regalo? ¿Sí? Vamos a dar un bonito regalo por ahí, por ahí, otro disco, papá. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, a los dos le hicieron muy bien, un bonito recuerdo. Los abrazo bien ahí siempre, de los carnes para... Vamos a brindarles un fuerte aplauso. Vamos a brindarles un fuerte aplauso para las tres n yêu de dentro de su puerta. Algo dela.